Esto es todo fibra. No pasa nada. ¿Puedes cerrar la puerta, Nayara, por favor? ¿Qué papel era, por casualidad? No, no. Amor, me preguntas si acabo de llegar. Soy mucho más nueva que tú. Estoy desconcertada. Acabo de poner eso. Lo que sea. Ay, qué bien, qué bien. O sea, creo que vais a darle un montón de juego a esta canción y un montón de rollo, ¿vale? Sí. Me reconozco cuando la he leído y pensaba, ala, esta canción. Pero creo que os va a quedar fenomenal y que... Es que además, no sé. Suena muy diferente a lo que la gente tiene en la cabeza con esta canción. Sí, o sea, he de decir que yo he pensado eso también cuando me la han dado. Sí. Los dos hemos pensado... Claro, no pasa nada. Cariño. Lo que se dice aquí es que es entre nosotras, ¿vale? O sea, que por favor. Pero creo que le podemos sacar juguito. Sí, sí. Y creo que... Mira, fíjate lo que te digo. No es que tenemos química, en verdad. Sí. Totalmente. Yo de primeras he dicho, uff... Para no verte más. Es que esa canción es muy de... Típica de echarla en plan. Claro, de echarla en plan. Sí, sí. Pero ha sido ensayarla un par de veces, aparte de escucharla en la versión que nos han puesto. Bravo, bravo por nosotros, porque creo que sacarle tanto jugo a una canción que a priori parece tan... ¿Eh? Sí. Creo que es muy guay. Creo que tiene mucho más mérito. Porque te toca una canción de las que... Ya te he visto fotos, decíosla vosotros. Entonces, creo que es mejor que busquemos a una tercera persona y que os aliéis como dos amigos que de pronto... Love that. A mí me sale como cuando te la canto lo que me... Creo que es guay buscar un rollo que sea diferente. Aliaros como... Vamos a elegir el qué, ¿sabes? Sea una cosa de amor, sea una cosa de amistad, sea una cosa familiar, lo que queramos, pero que nos aliemos desde... Hemos estado en la mierda, nos has utilizado, te has aprovechado de nosotros, pero ¿sabes qué te digo? Que gracias a este poder que tenemos entre nosotros... ¡Pam! ¿Sabes? Yo creo que tiene mucho más sentido buscar algo así que sea... Focalizar una tercera persona y tal. A veces, cuando tenemos relaciones tóxicas... Eh, vale. Desde la rabia más contenida. Escúpeselo a la cara a Marcos, ¿vale? Vale. Sin cantarla, como quieras, ¿vale? Vale. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Si lo dices así, él se te irá de tira. Ya, ya, ya. Bueno, cariño, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Sabes, no? La voy a cantar. Tómate el tiempo que, además, no corramos. Es que me cuesta, me te impresiona. Sí, lo entiendo. Y, pero... Mira, Álvaro. Estoy encantada por lo que me has dicho antes, ¿sabes? De que tienes una cosa como de pánico escénico. Sí. Pero aquí, esto es un juego. Vale. Nosotros, cuando éramos pequeños, yo no sé tú, pero yo jugaba de pronto, pues eres un pirata. O eres una... Juegas y lo juegas a muerte. Porque no hay juicio. Pero cuando crecemos, nos da vergüenza. Porque es como... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y estamos solo jugando. Es que la interpretación es jugar. Entonces, vamos a jugar porque nos vamos a desahogar. Y nos viene muy bien, cariño. Porque tenemos mucha energía acumulada ahí. Vale. Vale, vale. Entonces, quiero que visualices a ese mar. Porque la rabia no siempre es aquí. La rabia a veces también es aquí. Es que a mí me cuesta porque yo no sé... O sea, yo no soy una persona que se enfade de gritar. ¿Sabes? Bueno, yo no soy una persona y a lo mejor algún día tendría que interpretar a una. Ojalá. Vale, vale. ¿Sabes? Sí, pero no suelo relacionar con una rabia típica. O sea, yo suelo relacionar con... No, no. Indiferencia. Claro, indiferencia. Pero dentro de ti, a veces... Entonces, aunque no lo hayas sentido, es como... A lo mejor nunca te has enamorado y tienes que interpretar una canción de amor. ¿Sabes? O a lo mejor nunca... Yo qué sé. Venga, dale. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿vale? Eso está muy bien hasta ahí. Muy bueno. ¿Por qué? ¿Era rabia? No. Pero has luchado mucho contra el boicotador interno que tienes que te hace... Córtalo. Oh, qué vergüenza y tal. ¿Sabes? El que te paraliza. Creo que estás peleando contra él y creo que has ganado la batalla en estas dos frases que has hecho. ¿Vale? Entonces, creo que eso es un principio para empezar a jugar. Vale. ¿Vale? Ahora, como... Eso que has hecho es probablemente... Sí, no te preocupes. Vale, vale, vale. Hay que dejarlo fluir. Si te ríes, te ríes. Pero el ejercicio es intentar no reírse. Vale. ¿Vale? ¿Sabes? Y creo que eso es muy interesante. ¿Me lo puedes repetir? Pero invéntatelo. Alárgate. Dime otras cosas. Invéntate el texto. Olvídate de esto. Y conoces esta historia, ¿sabes? Claro que lo has vivido perfectamente. Ay, amigo. Todo el mundo. Claro. Qué pena, ¿eh? Dímelo. Cuando no tengas dónde ir, y cuando te sangre la nariz, y te da la cabeza, y se te acabe la cerveza, ahí vendrás otra vez a buscarme. Pero ya no voy a estar. Porque tú has preferido vente por ahí y disfrutar de tu vida sin pensar en los demás y los que estamos ahí apoyándote. Entonces, yo me marcho. Y tú, haz lo que quieras, pero yo no estaré aquí. Muy bien. Que contigo nos cuentas. Muy bien. Yo creo que eso es... Más o menos lo que me transmite esa parte. Muy bonito. Muy bonito. O sea, eres una persona que está actuando algo de verdad, que es algo creíble, y no hay... No lo estás ensuciando de componentes sociales, de, ah, me río, me da vergüenza y tal, sino... Esto es el camino. Yo creo. Está muy bien, Álvaro. ¿Vale? Venga, amiga. Me has hecho daño, y cuando hieres a una persona y la rompes, ya no vuelve a ser igual. Ajá. Entonces, las cosas se vuelven frías, como mi amor por ti, porque me has hecho daño. Entonces, ahora déjame en paz y no me llames ni me busques porque me has perdido. Vale. Eh... Yo sé, estoy convencida, Nayara, que dentro de ti hay más visceralidad. Que... Yo creo que tienes más fuego para decirme esto que una persona cerebral que me está explicando un concepto. Sí. No pasa nada. Esto no es la vida. No la tienes. Conmigo se acabó. ¿Por qué? Porque me has hecho mucho daño. Porque me has roto. Sí. Y tú por tu lado, yo por el mío. Porque me merezco algo mejor que tú. Eso. ¿Qué más? Muy bien, por ahí. ¿Qué más? Porque no voy a llorar por ti cuando tú estás por ahí sin pensar en mí. ¿No? Y enrollándose con Álvaro, además. Estando con otra. Cuando me has fallado. Yo soy leal. Muy bien. Bien. Y tú me has fallado. Mírame a la mierda. Y si me fallas, se acabó. Dime que ahí me quedé. No te quedes. Dime. Ahí te quedas y vete. Ahí te quedes. Vete. Déjame en paz. Me merezco algo mejor que tú. Entienda, pero... Aparte de dedicársela a Marcos a esta canción, tiene que haber algo entre vosotras. Porque yo creo que la escena de... Tía, perdóname por haberme enrollado con Marcos. No, perdóname por haberme enrollado con Marcos. Me ha hecho mucho daño a mí también. Vamos a superarlo juntas y tal. Tiene que haber algo de... Estamos superando esto juntas. Somos amigas. Hermanas. Y las dos hemos roto esta movida y hemos roto las fotos. Claro. Hemos quemado tus cartas y cuando te sacas la nariz, vete a urgencias y no vengas a buscarnos a nosotras, ¿vale? Vale. Gente, en algún momento tenemos que buscar esa complicidad de... Es mi amigo. Es mi amiga. Nos llevamos super bien. No importa lo que haya pasado con ese tío porque estamos... Nuestra relación de amistad está por encima de eso. Vale. Vale. Bien. Venga. Nos abramos entre nosotros. Venga. Vale. Me tengo que poner tranquilo porque es que estoy con los... Estoy atacando los nervios. Mira, vamos a hacer una cosa que te va a venir bien. La primera... Dila para ti. Siéntate. O sea... Luego levántate, pero no para ti. Estabas diciendo que estabas... ¿Dónde ir? Cuando te sangre la nariz. Cuando se acabe la cerveza. Cuando te duela la cabeza. Dolors. Me he equivocado derecha, pero... ¡Ay! ¡No te justifiques! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! He roto la vibra, perdón. No pasa nada, pero lo has hecho tan bien. Vale. No te justifiques. Da igual. Vale, vale. Amor, por favor. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Que no, coño. Para no verte más. ¿Qué más? Va, ¿qué? Yo romperé tus fotos. Eso, eso. Yo quemaré tus cartas. Eso. Para no verte más. Para no verte más. Oye, muy bien, ¿eh? Yo no me acuerdo con vosotros. ¿Nos abrazamos? Ya, yo tampoco. ¿Nos abrazamos? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué guay, guay, guay! Y yo he dicho la de interpretación. ¿En serio? Porque digo... Porque a mí es como una cosa que me cuesta mucho, ¿no? Como interpretar. No... Pero no, pero es que... Te cuesta, pero porque hay mucho juicio... Pero es superguay, porque además... Claro. Tú sabes, estoy convencida que cuando tú lo haces en tu casa...